Centrándonos en lo que es el API de Send File to Print. La agenda, pues vamos a hacer un repaso a lo que es Zebra Sabana Data Services. Lo hemos visto en algunos otros webinars, pero hoy vamos a entrar un poco más en detalle. Vamos a ver de nuevo las APIs disponibles para hacer un refresh de lo que tenemos. Vamos a entrar dentro del portal de Deberoper Portal de Zebra para ver cómo registraremos el proyecto. Y haremos una presentación ya de lo que es la propia API de Send File to Print. Y como siempre, pues hacemos una sesión demo para que todos los contenidos que os estamos mostrando, pues se afiancen y veáis un poco lo fácil que es trabajar con este tipo de soluciones. Así que empezamos con Zebra Sabana. Yo creo que ya lo sabéis, pero bueno, para aquellos que a lo mejor son más nuevos en estos seminarios o a veces cuesta recordar lo que era Zebra Sabana, recordad que Zebra Sabana es una plataforma de software que Zebra tiene en la nube. Debido a que dispositivos que podemos tener en clientes o incluso diferentes sensores que Zebra ponía a vuestra disposición, se pueden recopilar gran cantidad de datos que se vuelcan dentro de nuestra plataforma. ¿De acuerdo? Con estos datos, bueno, pues lo que podemos hacer es ofrecer servicios de data analytics, data services. Hay otra parte que sería la digestión de perfiles para alguna de nuestras soluciones. Y también, por ejemplo, damos las soluciones de Location Engine o lo que se llaman Motion Work. A través de datos, por ejemplo, generados por sensores RFID o beacon de Bluetooth, etcétera, pues como decía, toda esta información se vuelca en la nube y podemos generar aplicaciones para temas de monitorización o localización. Yo creo que esta slide es conocida. Ya sabéis que una de las visiones de Zebra es lo que llamamos el Sense and Alaydead. En la capa instrumental, la parte de hardware, nuestros dispositivos, sensores, lectores RFID, etcétera, está la parte de Sense, de detectar, de recoger esa información. Esta información puede ir a esta capa intermedia, que sería Zebra Sabana, que es donde volcamos toda esa información y podemos hacer unas opciones de analizar esos datos. Evidentemente, analizar los datos no sirve para nada si no trabajamos con estos datos. Le damos un uso. Para eso ya está la parte de actuar con esa información. Esta parte sería la capa de aplicación. Recordar que esas aplicaciones pueden ser soluciones desarrolladas por la propia Zebra o incluso soluciones desarrolladas por vosotros, los partners, o nuestra comunidad de ISVs para trabajar con los clientes y ofrecer lo que el cliente demande. Igualmente, vuelvo a repetir esta slide, aquí la de mi amigo el hombre del suéter rojo, donde comento un poco lo que es el API. Yo creo que esta slide ya la conocí de sobra. Creo que el término de API, igual, debería ser ya familiar para todos los que estéis aquí. Pero por si acaso, y como durante toda la presentación repetiré mucho la palabra API, 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 voy a hacer un rápido recordatorio de lo que era API. API viene de la palabra Application Program Interface. Pensar en un API como un programa, un servicio, un software, lo que sea, donde tú interactúas con esta API de una manera muy sencilla, mandas una información muy precisa, y esta API se encarga, de manera transparente para ti, de devolverte la información, de ejecutar una serie de programas para lo que esté desarrollada o diseñada esta API. Tú no tienes que preocuparte de cómo se manda a imprimir, no te tienes que preocupar de cómo sacar información de un dispositivo, tú solo le mandas la petición a esta API, y esta API se encarga de gestionar esa petición. Vamos a entrar ahora, también a hacer un pequeño refer de las diferentes APIs de Data Services que tenemos disponibles en Cebra. Recordad que teníamos unas APIs que las llamamos de valor añadido. Estas APIs son independientes del hardware de Cebra, es decir, se pueden desarrollar, podemos trabajar con ellas en diferentes plataformas, en entornos de desarrollo web, en equipos basados en Windows, etc. Tenemos APIs, por ejemplo, para generar códigos de barra. Tú simplemente le mandas la información del campo que quieres imprimir y el tipo de código, quieres imprimir del carácter del 1 al 7 y en un código 39, y automáticamente la API te devolverá la simbología, para que en tu pantalla aparezca ese código de barras. Por lo que no te tienes que estar preocupando en saber cómo se generan códigos de barras, lo que hay detrás, las reglas a seguir, etc. También tendríamos, para vuestro conocimiento, APIs, para trabajar con blockchain, en caso de que fuera necesario. Y igual, hay una serie de APIs que se le llama Barcode Intelligence. Esto lo que hace es que cuando lees un código de barras, por ejemplo, en parte de farmacia, en productos en la farmacia, el código de barras que lee lo puede contrastar contra una base de datos de terceros y te puede dar información. Esto, por ejemplo, es útil, como digo, en productos de farmacia, medicamentos, donde tú lees un código de barras, tienes información del medicamento, si por lo que sea hay una petición de retirar ese medicamento, goteta al lote, descripción de cómo se usa, etc. Entonces, bueno, es una manera de interactuar de manera rápida con bases de datos de terceros sin que te tengas que preocupar de cómo se hace eso. Por otro lado, tenemos lo que son las APIs, que le llamamos de gestión en la nube. Estas APIs sí que necesitan de interactuar con equipamiento de Cebra. ¿Por qué? Porque son estos equipos los que vuelcan información en nuestra Cebra Sabana Cloud y podemos trabajar con esa información que se está volcando ahí. Por ejemplo, como ya alguna vez he comentado, compañías, partners nuestras que trabajan en el área de M&M o MDM, como Soti, iWatch, MobileIron, etc., pueden utilizar estas APIs para desplegar parches de seguridad, sistemas operativos, etc., o Verdeer. Por otro lado, tenemos APIs para saber información de los dispositivos, estado en que se encuentra la batería, número de serie, aplicaciones, si hay problemas con la memoria porque está demasiado sobreutilizada, etc. Otra parte importante que ya hemos comentado en algún que otro webinar era la de RFID. Cómo interactuar con nuestros lectores RFID de Cebra para que de una manera sencilla podamos ponerlos a leer, recibir la información, que lo vuelquen en un servidor público o en premise, etc. Y la API que nos interesa en el seminario de hoy sería la de SendFile2Pin, que es de una manera sencilla de enviar alguna impresora sin que te tengas que preocupar mucho por qué es lo que hay detrás y cómo trabajar con las impresoras. Repito también Starlight porque, como siempre, es bastante significativa en la filosofía que queremos montar con Cebra en el uso de APIs. Tenemos nuestra zona de negocio donde se pueden generar gran cantidad de eventos, operaciones, peticiones, etc. Al final, interactuando con nuestras APIs, estas a su vez trabajarán con aplicaciones, ya sea desarrolladas por parte de Cebra, como, por ejemplo, son MotionWorks, Lightcar, Smartpack, que ya sabéis que son nuestras soluciones que ofrecemos a nuestros clientes basado en nuestro desarrollo, pero que se basan mucho en todo esto del uso de nuestra cloud de Cebra Sabana y el uso de APIs. Pero recordad que, al igual que nosotros hacemos este tipo de soluciones, vosotros, los partners, también podéis hacer consolas donde haya visualización de la información de los dispositivos. Si un cliente quiere tener información de su parque de dispositivo, el estado de la batería, etc., pues puede interactuar con estas APIs para ofrecer esa solución al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, como comento, esta slide refleja un poco esa filosofía. Vamos a entrar un poco en detalle en lo que es el API de SendFile2Print para conocerla un poquito mejor. ¿Qué es detalles técnicos de lo que es el API del SendFile2Print? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un API de tipo REST unidireccional. Esto, aunque suena así un poco para los que no están muy metidos en estos detalles, esto no deja de ser, digamos, que un estándar o una manera de trabajar entre un cliente y un servidor. La manera en que se comunican, estándares de comunicación, protocolos, etc., está todo recogido dentro de lo que son las comunicaciones o el tipo de conexión con REST API. Esto, utilizar este tipo de tecnología, pues, lo que nos permite es que, por ejemplo, podemos utilizar cualquier tipo de lenguaje de programación para interactuar con estas APIs. No hace falta utilizar el SDK de Zebra, ni hace falta utilizar un lenguaje específico. Podemos utilizar lenguajes de programación como Java, Python, C Sharp, etc. Porque, como digo, el estándar o el conjunto de operaciones para trabajar en REST API es universal, por así decirlo. Por otro lado, algo que sabemos que preocupa bastante a nuestros clientes, y es sobre todo cuando hablamos de soluciones SaaS o soluciones en la nube, es, bueno, pues eso, el sacar la solución o que los dispositivos tengan que interactuar con equipos o soluciones fuera de su entorno empresarial on-premise. Que sepáis, evidentemente, que tanto las comunicaciones que hacemos entre nuestra cloud de Zebra Sabana con las impresoras y el tráfico que se genera a través de los clientes contra las APIs, todo esto va sobre unos estándares de seguridad muy restrictivos con comunicaciones tipo SSL, TLS, que todo esto son estándares de seguridad, encriptación, la manera en que los clientes hablan con los servidores, etc. Con lo que esto debería ser un poco, habría que ponerlo muchas veces sobre la mesa cuando los clientes se muestran en relación a este tipo de soluciones. Que a día de hoy todo esto está controlado con unos estándares bastante rigurosos de seguridad. Si entramos ya un poco en detalle en cómo exactamente interactuamos con el API, pues lo que hay que tener en cuenta es, lo que hacemos es mandar un archivo a esta API, a este servidor web. El contenido de este archivo puede ser en formato ZPL, comandos ZPL, ya sabéis que con los comandos ZPL podemos generar, por así decirlo, etiquetas de una manera muy sencilla o muy, muy complejas. Incluso podemos crear plantillas, como veremos luego a continuación. También podemos mandar fuentes de texto para imprimir en las impresoras. Podemos enviar certificados Wi-Fi, gráficos, etc. También es posible mandar en el archivo comandos ZPL, que ya sabéis que son estos comandos que utilizamos en nuestras impresoras para configurarlos, para cambiar, por ejemplo, temas de contraste, velocidad de impresión, incluso se podrían hacer configuraciones wireless, todos los diferentes settings que tenemos para customizar nuestras impresoras. Hay que tener en cuenta que el archivo que le mandemos nunca va a ser mayor de 10 MB, para que no haya problema. Recordad que son archivos de texto con líneas de comandos, como he dicho antes, ZPL, SQ2, etc. O, bueno, si fueran a lo mejor gráficos o fuentes, por recordar que no pueden ser mayor de 10 MB a día de hoy el contenido del archivo que se envíe. Y luego una cosa muy importante que creo que ya habréis adivinado, es que lo bueno del uso de estas APIs es que podemos trabajar desde cualquier entorno. Es decir, podemos trabajar desde un entorno de Microsoft en un PC. Podríamos trabajar con un dispositivo móvil, ya sea Android o iOS, o podríamos, otras aplicaciones en la nube hablen con estos servicios web e interactúen con nuestras impresoras. Porque recordad que lo que estamos haciendo aquí, o el valor de trabajar con APIs, es que tú no tienes que hacer un desarrollo para cada entorno. Tú no tienes que trabajar con el SDK en un entorno Windows, o adaptarlo a un entorno Android y hacerte una aplicación en Android que interactúe. Sino que la manera de interactuar con estas famosas APIs es de una manera muy sencilla, como veremos a continuación. Con lo que implementarlo en diferentes entornos es una manera bastante sencilla de llevar a cabo. Por último, recordad que todo esto se puede realizar con nuestras impresoras LinkOS, que salvo las impresoras de gama de entrada, la de Tier 1, la mayoría de nuestras impresoras soportan el sistema operativo LinkOS. Entonces, podríamos trabajar con la mayoría de nuestro portfolio de impresoras Zebra. Pequeños detalles a tener en cuenta cuando trabajamos con API tipo red, que estamos hablando de peticiones a través de Internet tipo HTTPS, será necesario tener en cuenta que vamos a necesitar una clave para la API, que la generaremos dentro del portal de developer, y veremos un poco cómo se hace todo esto. Y bueno, pues dentro de lo que es el formato de la petición, pues ahora falta, dentro del body, falta indicar el SEAR number y el archivo ZPL, etc. La URL, el servidor web al que atacaremos, que siempre que se hace una petición a la API y necesitamos una URL, pues bueno, pues será esta. ¿De acuerdo? Bien, ahora en la presentación habría una serie de pasos de cómo crear, dar de alta las APIs, crear un proyecto, trabajar con ello y demás. Como es posible que esta presentación se distribuya a posteriori, a la gente que la solicite, etc. He dejado en la presentación todos estos pasos. No voy a verlos ahora, como veis, estoy pasando uno tras otro, de una manera rápida, porque lo quiero ver en vivo con vosotros. También incluso si hay alguna pantalla nueva o que hayan cambiado, pues lo vamos a ver a día de hoy. Y entonces, bueno, dejo esto dentro de mi PowerPoint, que pasaremos después un poco para que os identéis. Porque la verdad es que bastante se explica paso a paso todo desde cómo realizar la creación para solicitar el API hasta cómo probarla, cómo enrolar los dispositivos dentro de la nube, etc. Entonces, bueno, que sepáis que todo esto lo encontraréis dentro de la presentación. Voy a llegar aquí. Y recordad que si queréis trastear, si queréis probar, si queréis empezar a trabajar con el API, es necesario que contactéis con vuestro interlocutor dentro de Cebra, con vuestro Account Manager, para solicitar estos permisos. Si hay cualquier duda o lo que sea, también podéis contactar directamente conmigo o con Cebe. Y os habilitamos el que podáis tener acceso al portal y a estas APIs, que en algunos casos son gratuitas y para empezar a probar, bueno, pues, están disponibles para vosotros. En la presentación, bueno, como siempre, os pongo algún par de enlaces que son de utilidad. ¿De acuerdo? Y vamos un poco a la parte de sesión demo. Lo primero que vamos a hacer es entrar dentro del portal de desarrollo. A ver si lo tengo por aquí. Tengo tantas cosas abiertas. Este es el portal del Cebra Developer Portal, donde vamos a tener acceso a nuestra plataforma de Cebra Data Services. Aquí veremos que tenemos la parte de producto. En plataformas entraríamos dentro de Cebra Data Services. Una vez que pulsamos aquí, abriría esta segunda pestaña, donde, bueno, ya podríamos empezar a trabajar y configurar lo que es el servicio. En la parte de Planers veríamos un poco lo que tenemos en adquirido. Aquí estamos suscritos, donde veríamos todos los diferentes Planers de APIs, etcétera, para poder dar el uso, el tiempo que tenemos, porque este tipo de servicio puede ser contratado de manera anual, etcétera. Y, bueno, aquí veríamos un poco lo que tenemos contratados, comprarlos, etcétera. Creo que me he saltado por atrás. En la parte de Application, Aquí sería donde realmente desarrollamos nuestro proyecto. Yo, en este caso, tengo creado este. A la hora de crear uno nuevo, habría que dar simplemente a AddApp. Y aquí, bueno, pondríamos el nombre, llamadas de callback a nuestro site, etcétera. Bueno, todo esto está documentado. Y aquí sería importante indicar las APIs con las que nuestro proyecto va a trabajar, para que cuando contactemos con este proyecto, bueno, pues sepa qué tipo de APIs están disponibles. Si nos vamos, por ejemplo, al mío, veremos ahora mismo que tengo declaradas todas las diferentes tipos de APIs, pues de RFID, el SendFile2Print, que es la que vamos a ver hoy. Y aquí lo importante es que tenemos este tipo de información que será clave para poder trabajar con las APIs, que será de Consumer Key y de Consumer Secret para algún uso de APIs que necesitan doble autenticación. Aquí tenéis información, bueno, para editarlo, borrarlo, analítica del uso de las APIs que se les hace, etcétera. No me quiero entretener mucho con esto, porque me quiero centrar luego más en la parte demo, para que veáis cómo interactuar con la API y demás. Ahora mismo un poco que veáis cómo se prepara todo este entorno. Bien, entonces, añadiendo la aplicación, como digo, añadiríamos las APIs que van a trabajar aquí y sobre todo que se generan estos datos, estas claves. Por otro lado, es importante que nuestros dispositivos estén dados de alta dentro de Cebra Sabana. Es decir, cuando tú adquieres un dispositivo, a no ser que lo configures, salvo con los dispositivos móviles, impresoras no tienen acceso a esta plataforma Cebra Sabana. Entonces, la manera que tenemos de enrolarlos es añadiendolos aquí. De esta manera, por ejemplo, yo ahora mismo veréis que tengo dos impresoras y un lector FX 9600. Estas dos impresoras son las que creo que estoy viendo aquí en cámara. Por cierto, me comentó, se ve que os recordara que el tema de la imagen se puede hacer más grande si dentro de Zoom movéis la pantalla más a la izquierda para hacer más grande o más pequeño lo que estáis viendo en imagen. Yo creo que deberíais estar viendo ahora mismo la ZQ630 y la ZD420. Y como comento, estos son los dispositivos que tenemos ahora mismo dados de alta dentro de Cebra Sabana y asociados a mi cuenta, que eso es importante. La manera que tenemos de añadirlo, como digo, todo esto está explicado dentro del PowerPoint, pero rápidamente os lo puedo comentar. Si añadimos a Activise, podemos añadir ahora mismo impresoras o lectores en FX. Recordad que los dispositivos móviles que están en campo con acceso a Internet ya están reportando de manera confidencial información a Cebra Sabana. Entonces, la manera de acceder a ellos va por otro lado. Si queremos dar de alta impresoras o lectores RID, tendríamos que hacerlo de manera manual. Si seleccionamos que queremos dar de alta una impresora, le decimos a qué cuenta, que esta sería la mía, yo puedo hacer esto, GetEnrollmentStream, y con esto lo que estoy haciendo es obteniendo una cadena de enrolamiento que le pasaría a la impresora. Esto habría que meterlo en un archivo TXT para que la impresora sepa dónde está el servidor web y dónde debe volcar información, etc. Entonces, aquí se explica muy detalladamente cómo hacer todo esto. Se puede mandar esta información ya sea a través del propio driver de la impresora o a través del programa Cebra Setup Utilities. Es bastante fácil mandar esta información a la impresora. Repito que esto es para que dentro de Cebra Sabana, lo que hemos visto aquí, la impresora esté enrolada y esté identificada con mi cuenta, como hemos visto aquí antes. ¿De acuerdo? Bien. Esto es la parte de device. La parte de suscripción sería para la parte de refide, con lo que no voy a entrar aquí en mucho detalle. Sería simplemente para ver dónde los datos que se leen a través de los lectores, dónde se vuelcan toda esa información de los TAC, etc. Por último, comentar que todas las APIs tienen un área específica dentro del developer portal donde se pueden probar cada API. Yo, por ejemplo, puedo entrar en esta API para saber los activos que tengo yo mismo. Y es tan sencillo como decirle que estoy en el servidor de autenticación. Podría decirle autenticarme. Para eso, un momentito, que voy a coger mi API Key. Puedo entrar aquí. Puedo meterme, a ver, quiero probarla. Digo que quiero saber la lista de impresoras que tengo asociadas a mí. La ejecuto. Tengo una respuesta a 200, que significa que es success, con éxito. Y, bueno, si veis aquí, bueno, pues, estáis viendo lo que os he comentado antes. Las impresoras que tengo registradas ahora mismo dentro de mi cuenta, dentro de la cloud de Zebra. Si hubiera algún tipo de error, pues, aquí indica cuál sería el formato JSON que recibirías. Con él puedes trabajar, gestionarlo, etc., dentro de tu aplicación. ¿Vale? Bueno, esto es simplemente para que sepáis que podéis probar las APIs a través de la propia página web sin hacer ningún tipo de desarrollo. Evidentemente, al igual que hemos probado este API, pues, está el API de SendFile2Print, que también se podía probar desde aquí. Pero no vamos a ir a ver un ejemplo práctico donde se ve de una manera más elegante el trabajar con esta API. Está por aquí, SendFile2Print. Aquí está. ¿Vale? Podríamos también probarlo, etc. Entonces, bueno, no me quiero parar mucho aquí. Era simplemente porque nunca habíamos explicado cómo dolarse de alta dentro del portal, las áreas más importantes, etc. Entonces, he aprovechado ya este webinar para hablar un poquito de esto. Pero que sepáis eso, que es bastante sencillo. Necesitan que alguien ordena acceso a este tipo de acceso a las APIs. Pero una vez que tengáis acceso, las podéis probar en muchos de los casos de manera gratuita. El tema de generador de códigos de barras, temas de inteligencia barcode, etc. Vamos, pues, a pasar a un ejemplo práctico del uso de API para que veáis lo sencillo que es trabajar con ellas. Voy a lanzar esta página web. Aquí está. Aquí. Bien. Esto es, bueno, pues una página web. Como veis, no estoy haciendo nada en remoto. Esto está guardado dentro de mi disco duro. Se podía perfectamente acceder por internet a una página web que me mostrara este contenido. Pero para la hora de analizar lo que hay detrás, etc. Está simplemente en mi ordenador. Bien. Esto es un entorno de demo. Es posible enviarlo a aquellos que lo solicitéis para que veáis un poco cómo se podía trabajar a través de un entorno web. Con la interacción con las impresoras, el uso del API, etc. Está desarrollado por un compañero. Con, bueno, con un perfil de programador bastante potente. Entonces, bueno, veréis que, aunque yo me iba a centrar en la parte del ejemplo sencillito, pero luego se pueden hacer muchas cosas con este entorno. Bien. Al abrir la página, bueno, hay una serie de enlaces al principio donde te manda para ejemplos, explicaciones, tutoriales de cómo se trabaja con el API. Hay información de todo tipo. Y la parte que nos interesa son estos tres enlaces. Vamos a empezar con el primero, que es el SendFileContentExample. Entonces, de una página web pasamos a otra página web donde ya, si os dais cuenta, ya se nos pide dar una serie de información. Aquí, como ya hemos dicho y habíais visto en la presentación, cuando trabajamos con APIs, necesitamos tener una clave de API. Para que, evidentemente, cualquiera no pueda hacer uso de nuestras APIs. Y simplemente sabiendo a qué servidor tiene que atacar, pues, sin tener ese API, pudiera hacer uso de ella. Entonces, por temas de seguridad, hay que generar una API Key, que es la que vimos dentro del portal de desarrollo. Entonces, yo aquí voy a meter la mía. Vamos a meter esta API Key. De acuerdo. TNID es el identificador que tenemos dentro de Cebra Sabana. Y, en este caso, vamos a copiarlo, que es este. Y aquí es donde vamos a indicarle el número de serie de la impresora. Como sabéis, teníamos una impresora. Por ejemplo, vamos a poner el número de serie de la impresora. Y vamos a ver qué tipo de archivo le vamos a enviar. En este caso, vamos a empezar con algo muy sencillito. Y le vamos a mandar un Hello World. Ya sabéis que mi nivel de complejidad en los ejemplos que pongo es legendario. Hello World. Algo súper sencillo. De hecho, para que lo veáis. Esto lo que hay que imprimir. Vamos, una etiqueta. De la complejidad de un chipete. Bien. Vamos a parte. No lo he cogido, perdonad. Hello World. Bien. Si lo doy a imprimir, decidimos por parte de la página success en el éxito de la petición. Y, bueno, si veis la ZQ630, ya está imprimiendo una etiqueta. Da un poco reflejo del sol, pero bueno, creo que habéis visto cómo se ha impreso la etiqueta. Bien. No está bien configurada, calibrada del todo la ZQ630, por eso está imprimiendo tanto el papel. Pero bueno, como veréis, simplemente eligiendo una serie de datos, número de serie y lo que queremos enviar, se manda. Podemos mandar esto a una impresora, como podríamos añadir, por ejemplo, datos para mandarlo a dos impresoras a la vez. La ZQ630 está imprimiendo y la ZQ660 también ha impreso en su momento. Entonces, vamos a ver un poco qué hay detrás de esto, dónde está la complejidad y, pues eso, vamos a ver un poco qué hay detrás del escenario con esto que estamos poniendo. Recordad que esto es una página web. Vamos a ir a esta específicamente. No voy a ir al menú, sino esto, que es realmente donde lanzamos lo que es la llamada a la app y cómo imprimimos. Esto es una página web, por lo que es un archivo HTML, que ahora mismo, recordad que estaba en local, pero que puede estar en cualquier parte de Internet. Lo abrimos. Esto es código HTML. Para los que no están familiarizados con programación, pues a lo mejor en ese mundo Matrix, como yo digo, pero para cualquier tipo de desarrollador esto es fácilmente entendible. Aquí ya veis que hay texto indicando, pásame cuál es la API Key, el Tenant, todo esto son los campos, si os dais cuenta, perdonad, que hemos estado rellenando aquí. El API Key, el Tenant, los diferentes campos había para rellenar. Incluso por aquí está el tema del botón, de enviar el archivo, etcétera. A lo mejor, como no estoy muy familiarizado, pero aquí tampoco hay mucha más chicha, hablando vulgarmente, porque son simplemente textos, no veis mucho más cosas a tener en cuenta. Lo importante es que en este archivo se está haciendo uso de dos scripts, que son el Key Tenant SNConfig y el Frame File Content Demo. Estos son dos archivos en JavaScript que están en bebido dentro de este documento. Si vamos a ellos, al Key Tenant, veremos que este, esta vez, lenguaje de programación JavaScript, por supuesto que no me voy a parar en lo que hace cada línea, ni mucho menos. Pero aquí ya digamos que lo que hace es, pues de los campos que hemos visto dentro de nuestra página web, pues esto lo mete dentro de variables. Bueno, aquí un poco indica lo que hace cada línea. Esta parte de aquí, esta parte de aquí valdría para añadir las impresoras, para borrar las impresoras, etcétera. Juan, una cosa, tenemos una pregunta que viene a colación de, preguntan, que cómo sabe la IP, cómo sabe a la IP que se debe enviar si solo informamos del número de serie de la impresora. Ah, sí, porque no lo he dicho aquí. Mira, aquí pone el endpoint, ¿vale? HTTP API Zebra.com, ¿vale? Está aquí declarado. Tú puedes poner aquí diferentes endpoint. Esta es la dirección del Zebra Sabana. ¿Bien? Eso está declarado aquí y dentro de nuestro documento está declarado aquí. Nosotros estamos indicando el número de serie de la impresora. Recordad que la impresora está en Internet. La impresora está conectando con Zebra Sabana. Zebra Sabana conoce la información de la impresora. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la impresora está dando información a la nube para que cuando hay una respuesta sepa cómo llegar a la impresora. No sé si quieres decir el proyecto. Digamos que Zebra Sabana hace como de enlace. Exactamente. No es que tu aplicación vaya directamente a la impresora, sino que va a la nube y luego también la impresora va a la nube y ahí es donde se enlazan ambas cosas. Eso es. La aplicación habla con el API. Recordad, la aplicación, esto que estamos viendo aquí, nuestra página web, está hablando con esta página web. O sea, si volvemos al ejemplo, en esta página web, nuestra aplicación, contacta con esta dirección web. Cada vez esto está declarado en este archivo, como veréis. Esto le está indicando a esta página web mi nivel de seguridad es el API que es este, soy este usuario. Es muy importante indicarle al usuario porque si le pusiera un usuario incorrecto no encontraría esa impresora dentro de los device que yo dispongo. ¿De acuerdo? Dentro de Sabana ya tiene información de si esa impresora está conectada a internet, ya tiene información de cómo acceder a esa impresora. Es como cualquier tipo de aplicación, por ejemplo, una página de Facebook con tu usuario, etc. Bueno, no sé si sería el mejor ejemplo, pero el servidor te manda información y sabe que es exactamente para ti. O cuando se mandan mensajes expresamente para ti. ¿De acuerdo? Todo esto es transparente para ti. Evidentemente tú no tienes que declarar cuál es tu IP ni nada de eso a nivel local. Pero ya que estás estableciendo una comunicación con un servidor web, digamos que el servidor web sabe cómo volver a llegar a ti. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ya ha quedado aclarado. Como comentaba entonces, aquí lo que declaramos en esta página web es a qué punto tenemos que atacar, que esto no deja de ser un servidor web. Y aquí se recopila la información del número de serie de la impresora, el API Key, etc. Donde realmente ocurre la magia o la parte interesante es cómo contactamos con la API y sería en esta parte de aquí. Que si os ponéis a mirar un poco, para aquellos que sepan un poco de programación, etc. Esto, como decía antes, no deja de hacer uso en un lenguaje de programación, que en este caso es JavaScript, pero que podría ser otro. Hacer uso de una librería estándar. Esto no es propietario de Zebra. Siempre insisto en esto. Es la librería XMLHttpRequest. Y lo que hace es, a través de la manera de comunicación por HTTP con web, en redes, APIs, utilizar el método POST para mandar esta información a esa API. Entonces, si os dais cuenta, este simple código de programación vale para poder hablar con nuestra API. Insisto, no hace falta saber nada de ese de cada la impresora, no hace falta saber cómo comunicar con ellas, no hace falta trabajar a nivel muy bajo con la impresora. Simplemente, mandarle información y ya el API se encarga de mandar esa información a las impresoras. Y es simplemente una petición XMLHttpPOST. ¿De acuerdo? O sea, que es bastante sencilla. Como os dije antes, al igual que se puede mandar archivos de impresión, se podrían mandar, por ejemplo, configuraciones. Vamos a coger otro ejemplo. Vamos a trabajar esta vez. Vamos a coger un archivo de configuración para la ZD. Vamos a poner el ajuste, el darkness, a la U. Si abriéramos esto, veréis que estos son comandos seque-tú para cambiar en parámetros de configuración de la impresora. Todo esto se puede generar por el propio printer setup utilities, para generar etiquetas se puede generar a través del programa, me he olvidado del nombre del programa para generar etiquetas, el Zebra Designer Pro, perdonad. Todo este tipo de código se puede generar de una manera muy sencilla y meterlo dentro de un archivo txt. Una vez que tenemos ese archivo, podemos enviar solo a la impresora. Yo se lo voy a enviar a ZD420. La ZD420, ahora mismo, que tiene esta IP, esta es su configuración. Y veréis que tiene ahora mismo en el darkness el nivel de más 20. Yo puedo enviar esto a la impresora. Me dirá en la página que es access, la petición ha sido realizada con éxito. Esto es una respuesta que me da el servidor. Y si yo mirara el valor, si doy un refresh F5, veréis que el setting ha cambiado automáticamente a más 2. Igualmente, yo podría muy rápidamente volver a... Ay, perdonad, lo he vuelto a enviar. Yo podría cambiar ahora mismo el valor a más oscuro. Cargaría el archivo que contiene esa información. Se lo mando a la impresora. Respuesta correcta. Y si hago un refresh, me la he vuelto a cambiar a más 20. Evidentemente, solo cambia este setting. Podéis imaginar la cantidad de settings con los que podemos trabajar y que simplemente con un archivo de configuración se manda rápido y se pueden configurar esta impresora o todas las que tengamos aquí puestas. ¿De acuerdo? Siguiendo con la parte de enviar archivos que estamos enviando, ahora mismo estamos mandando, si os dais cuenta, cosas muy sencillas, pero podríamos tener también incluso plantillas para enviar la impresora. Hay aquí otro ejemplo, template printing. ¿Vale? Donde, volviendo a rellenar los datos del API Key. Y en serial number, vamos a ir con la ZD420, por ejemplo. Yo podría mandarle un archivo, vamos a poner ahora que es un template y al cargar este archivo, automáticamente, yo por temas de configuración, etc. en mi página web, he creado los campos que me relliene el name y el company. Voy a poner aquí Juan Lara. Y aquí Zebra. Y si lo mando a imprimir, pues me manda, como os dais cuenta, los valores que acabo de meter yo dentro de mi aplicación. No estamos mandando un archivo estático con una información ya prefijada que no se puede cambiar, sino que ya sabéis que cuando se crean etiquetas, pueden ser etiquetas con campos variables. Yo dentro de mi aplicación puedo trabajar con esos campos variables de la etiqueta. Como veis aquí, este ejemplo es bastante sencillito. Simplemente poner el nombre y la compañía, mando a imprimir y automáticamente imprimiría la etiqueta de una manera bastante sencilla. ¿Más cosas a tener en cuenta? Pues recordad, esto es una aplicación que estamos haciendo en entorno en HTML. Ya sabéis que mis conocimientos en programación también son legendarios. He creado una aplicación tan compleja como esta. Dos botones para trabajar con el API. Pues igual, yo puedo simplemente en un entorno Android hacer esto, mandar a imprimir. Tendría una respuesta del API que es Access y la ZQ630 igualmente estaría imprimiendo. Con esto que quiero decir, que con el uso de librería dentro de aplicaciones Android, como por ejemplo yo la que utilizo aquí es en Retrofit. Es decir, con librerías muy conocidas en el mundillo de desarrollador, es muy fácil hacer aplicaciones a un dispositivo móvil. Si yo he podido, cualquiera puedo hacerlo. Con un poco de conocimiento de programación. Para igual, trabajar con este tipo de APIs y enviar a imprimir a una impresora, a varias impresoras a la vez, etc. Y en principio, yo creo que más o menos es todo lo que os quería enseñar. Recordaros que en toda esta plantilla, este proyecto, si lo necesitáis, no lo pedís. Y os lo enviamos para que veáis un poco lo que hay detrás de todo esto, que se cuece bajo bambalinas. Hay otras opciones más complejas. Incluso hay opciones de mandar plantillas a la impresora, imprimir desde la plantilla a la impresora, etc. Está todo documentado. Y más o menos, esto es un poco lo que os queríamos mostrar en el día de hoy. No veo más preguntas, con lo cual… Yo, si acaso, el último comentario sería, pues yo creo que este uso de APIs, yo creo que a lo mejor puede ser interesante en aquellos clientes que todavía no tienen desarrollado sus propias soluciones para trabajar con nuestras impresoras. Porque evidentemente, en aquellos que ya han hecho desarrollos con nuestras impresoras, ya han trabajado con SDK y demás, pues a lo mejor no ven necesario el uso de este tipo de soluciones. Lo que pasa es que para otros, en donde a lo mejor nunca han trabajado con nuestras impresoras, o incluso a veces, porque a veces el uso de las APIs, digamos que te evitas el utilizar servidores propios, digamos que es todo mucho más escalable, es todo mucho más transparente, es todo mucho más sencillo. Hay una pregunta, Rafael, con lo que acabas de decir, que preguntan que si todo funciona a través de la cloud de Zebra, por internet, y si puede ser on-premises. No, tiene que ser a través de la Zebra, de la Zebra Sabana, porque es donde vamos a declarar nuestros dispositivos, donde se vuelca la información, y digamos que donde está la inteligencia para mandar toda la información a imprimir, mandar activos de configuración, etc. De acuerdo. Bueno, pues yo creo que nada más. Muchas gracias, Juan. Pues nada, esperemos que haya sido de utilidad. Cualquier cosa, contactéis con nosotros y nos vemos en la próxima. Recordad que tenéis la encuesta ahora al finalizar. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.